Aquí lo tienes, Javier. Hola. Hola, Jesús. ¿Me pones un bocadillo como el de ayer para llevar? Me encantó, ¿eh? Pero esta vez te lo pago. Venga, marchando un bocata de lomo. Oye, te voy a hacer una pregunta por curiosidad. ¿Tú te tomarías un zumo de apio? Con jengibre y zanahoria está buenísimo, ¿por qué? No sé, porque me lo acaban de pedir y yo la verdad es que del zumo de naranja no salgo. Aunque bueno, ahora con la tienda esa nueva que van a abrir, me voy a tener que poner las pilas. Oye, te quería comentar una cosa, María. Porque tú fíjate que yo me pensaba que iban a vender solo frutas y verduras, pero resulta que no. Que van a servir batidos, van a servir zumos naturales. Vamos, que a mí eso me puede quitar muchísima clientela. Pero tú ofreces muchas más cosas, tienes café, pincho de tortilla, cañas, de todo. Sí, pero ese chico ha venido a por un zumo. Si llega a estar aquello abierto, no entra. Tampoco hay que ponerse negativo. A lo mejor haces buenas migas con los dueños. No creo. Yo creo que en el fondo son dos negocios que se complementan. Incluso podríais colaborar juntos. No, 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 no. Déjate. Yo la competencia, cuanto más lejos mejor. Al enemigo, ni agua. María, la cuenta, por favor. Que sí, que te cobro ya, preciosa. ¿Cómo que ha presentado su dimisión? Quería reincorporarse y como no la he dejado, me ha puesto la placa y el arma encima de la mesa. Y aquí está su carta de renuncia, para que la tramite con personal. Me la acaba de enviar por mail. Bueno, es una crisis perfectamente comprensible, pero tienes que convencerla para que cambie de opinión. Y si alguien en esta comisaría puede hacerlo, eres tú. No sé, la he visto en un estado que me ha dejado completamente desmantelada, la verdad. Bueno, entonces tendría que acudir a un profesional, ¿no? ¿Te refieres a un psicólogo? Ya se lo sugerí a los pocos días de morir Robert y se negó en rotundo. Hoy se lo he vuelto a decir y no me ha hecho caso, no quiere. Bueno, la clave está en darle un nombre a una persona en concreto cuya solvencia haya sido probada ya. ¿Tienes a alguien en mente? Sí, a la psicóloga a la que estoy acudiendo yo desde hace unas semanas. No sabía que estuvieras haciendo terapia. Pues sí, me resistí mucho, tú bien lo sabes. Creía que yo solito podía con todo lo del accidente de Natalia, etc. Y ya viste cuál fue el resultado. Ahora sé que es la mejor decisión que he tomado. Me encuentro mucho mejor y eso se traduce también en el trabajo. No, 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 sí, yo te veo fenomenal, la verdad. Pues en gran parte gracias a la terapia. ¿Y cómo se llama esa psicóloga? Teresa Ronda. Abrió la consulta en el barrio hace unos tres meses, antes vivía en Barcelona. Con ella he descubierto que pedir ayuda es de valiente. Toma, esta es su tarjeta. Se la podrías dar a Alicia. Y le puedes decir que a mí me está ayudando mucho, no hay problema. Sí. Adelante. Comisario, pregunta por usted. Gracias, López. El oficial Lemos, bienvenido. Claudia Miralles, inspectora jefe. Oficial y Carlos Lemos, encantado. Encantada. Te esperaba mañana. Lo sé, pero he preferido venir hoy para conocer la comisaría y a los compañeros. Vamos, trabajo que adelanto, ¿no? Sí, has oído bien, Claudia. El oficial Lemos incorpora a la comisaría a partir de mañana. Perdón, lo pondría en silencio. No, no se preocupe, oficial. Salga al pasillo y coja la llamada. Por supuesto, inspectora. ¿Se puede saber por qué nadie me había dicho nada de esta incorporación? A ver, Claudia, no te pongas así que te lo pensaba decir. ¿Cuándo? ¿Mañana que se incorpora? Y no me creo que se te haya olvidado porque precisamente estos días hemos estado comentando la incorporación del nuevo inspector de la OIT. Así que explícame qué está pasando. Está bien. Se trata de un favor que me han pedido en jefatura. Incorporación rápida y discreta. ¿Discreta por qué? ¿Qué ha hecho? Por lo poco que se ha tenido un lío de faldas con la mujer de un comisario en el norte. Y bueno, se lo han querido quitar de encima. Pero no me preguntes más por qué no sé más. Por eso ha sido todo esto tan rápido. Y nos lo tenemos que quedar nosotros. Bueno, nunca viene mal tener refuerzos, ¿no? Además, por favor, vamos a zanjar esta conversación. Porque si lo has olvidado, la última palabra al fin y al cabo la tengo yo. A ver, Claudia. Sé que Batista es insustituible. Su pérdida ha dejado un gran vacío, pero la vida sigue. Tenemos que sacar adelante el trabajo de esta comisaría. Ese chico nos va a venir bien. En una cosa tienes razón. Batista es insustituible. ¿Puedo hacerle entrar entonces? Oficial, hemos. A partir de este momento está bajo las órdenes de la inspectora jefe de Miralles. Será un placer y un honor. Por aquí, por favor. Esta va a ser tu mesa. Está muy bien. Me gusta. Bien. Ahora sígueme, por favor. Te voy a presentar a una compañera que te enseñará el funcionamiento de la comisaría. Espe. Te presento al oficial Iker Lemus. Esperanza Beltrán, encantada. Iker se incorporará mañana. ¿Mañana? No sabía nada. Por favor, hazle el tour habitual por las instalaciones y le presentas a los compañeros, ¿de acuerdo? Será un placer. Bien. Te dejo en buenas manos. Espe es el alma de la comisaría. Además, es la central de información. Ella siempre sabe todo lo que pasa. Mira, puedes aprovechar el tour para los dos nuevos. Doctora. Fede. Espe te va a hacer el tour por la comisaría. Fede. Espe. Sí. Esperanza Beltrán. ¿Hay algún problema? No muerde. No. Te presento el oficial Iker Lemus. También es nuevo. Fede. Húite. Encantado. Os dejo solos con ella. Y ahora si me seguís, empezaremos por el sótano que está por aquí. Oye. ¿Me lo parece solo a mí o hay un ambiente? Así como triste en esta comisaría. Ese es el puesto que te ha asignado Miralles, ¿no? Uh-huh. Pertenecía a un compañero que perdimos hace poco. Un compañero muy querido. Eh, Roberto Batista, ¿verdad? Sí. Aún no nos hemos recuperado. Lo mataron en el altar. Estaba a punto de casarse con otra inspectora, Alicia Ocaña. ¿Y tú cómo sabes tanto? Porque yo he rastreado a todos los agentes de la comisaría. Me ve todo legal, ¿eh? Ya solo por los comentarios en redes te puedo decir el número de comensales, incluso la gente que ha presentado sus condolencias. ¿Y a mí? ¿No se te habrá ocurrido rastrearme a mí? Bueno, tú y yo tenemos muchas cosas más en común de las que tú te crees. A mí me gusta mucho también esa serie australiana Rhymes. O sea, ¿que me estás diciendo con toda tu jeta que has estado espiándome? No, no, espiándote no. Rastreando. Que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No. Además, un inspector de la UIT tiene que rastrear su entorno. O sea, no hacer esto sería bastante peligroso. Sí, supuesto. Pues, ¿sabéis lo que os digo? Que mejor os buscáis la vida. Ir bajando al sótano, que está por ahí. Y cuando subáis, taquillas está por ahí y archivos está por ahí. Es lo único que necesitáis saber por ahora. Y tú, ¿qué vas a hacer? Yo, irme al baño, al nuestro, que está allí. Y luego volver a mi puesto de trabajo. Así que nada, nos vemos cuando terminéis el tour. La tienes en el bote, chaval. ¿Tú ves? ¿No has visto esa sonrisa? Sí. ¡Gracias!